Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ferrer y esto es Lo que cae un farmacéutico. El día de hoy vamos a hablar sobre tres películas que todo profesional de la salud debe ver. De las primeras películas que no podrías perderte por nada del mundo es Contagio. Nos remontamos a estas vibras de pandemia que llevamos durante dos años y le agregamos un poco de drama propia del distinguido director Steven Soderbergh. Todo inicia con una mujer llamada Beth, interpretada por la actriz ganadora de un Oscar, Wendy Paltrow, que regresa de un viaje de trabajo pues tuvo una reunión de negocios en Hong Kong. Todo sucede en cuestión de minutos. Le dice a su esposo Mitch, interpretado por Matt Diamond, que solo llegó con Jet Lat. De un momento a otro, corren al hospital porque Beth tenía convulsiones y fallece. Su esposo no puede creerlo y es aquí el inicio de una tragedia mundial. Nuestros héroes, doctores en ciencias como la doctora Erin, interpretada por Kate Weasley, y algunos científicos más, se embarcan en un viaje para descubrir miles de incógnitas sobre cómo inició la pandemia. Todo por una globalización descontrolada y el pánico arraigado por la población. Esta enigmática película nos revela el proceso por el cual las profesiones asociadas a la medicina e investigación marcan una ruta de contención hacia una crisis global. Y nos orgullece saber que nosotros como farmacéuticos, químicos, médicos o encargados de la salud tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos, una vida humana. Aquí les dejamos un pequeño clip sobre el tráiler de esta orgullosa película. Después del maravilloso tráiler nos enfrascamos en algo más romántico. Para todos aquellos melosos que les gustan las películas de amor o tragedia amorosa, tenemos amor y otras drogas. En este fin americano cuenta con dos grandes estrellas de Hollywood como protagonistas, Jack Gyllenhaal como Jamie, un vendedor muy audaz, y Anne Hathaway como Maggie, una joven que posiblemente esté en sus últimos años de vida. Estos talentosos actores dan vida a una comedia romántica algo trágica, sobre dos amantes que se benefician uno del otro. Un dato muy interesante es que da vida a la aparición del Viagra y su paso en la historia farmacéutica, así como nos deja ver la rivalidad de las marcas farmacéuticas más poderosas en una analogía como son las ventas como representantes minoritarios, tratando de ganar terreno en los hospitales solo por su simpatía y pasión por las ventas. Porque ser farmacéutico no solo engloba el hecho de realizar medicamentos, sino también su venta, distribución y hasta administración. Déjate llevar por una comedia romántica que te envolverá desde la primera escena. Cambiando un poco de atmósfera, nos remontamos a un tráiler un poco más de ciencia ficción, que a mi parecer es más real en el ámbito de la ciencia, que te podría ayudar a inspirarte para entrar al mundo de la investigación. En este clip tenemos Guerra Mundial Z, de mis películas favoritas, y no solo por la acción y aventura que la engloban, sino por todo el material de ciencia y política que manejan. En este universo tenemos al ex investigador de las Naciones Unidas, Guerra. Él y su familia se encaminan a un viaje hacia la Gran Manzana, Nueva York, mientras en el embotellamiento matutino habitual inicia una sensación de inseguridad y así arranca el suspenso. Se avecina una gran pandemia mortal, que él como observador se va a encargar de recaudar información sobre todo el revuelo que está sucediendo, mientras busca refugio para él y su familia en un edificio, donde conoce a una familia brasileña que le da refugio, mientras su amigo Terry va por él para llevarlo en un barco en alta mar. Quien da vida al protagonista de esta película es Brad Pitt, gran actor que sabe retratar una tragedia científica y el pánico propio de una película de acción. Hay mucho suspenso durante el film, que no te da tiempo de reconocer qué sucede, pero te sacia de un entretenimiento liberando tus endorfinas en cada parte de la trama. Jamás aburrida y en los tiempos de calma, estás en un trance de curiosidad que terminas por amar su trabajo. El esfuerzo de nuestro héroe por encontrar una cura es el resumen de la ciencia detrás de una vacuna. Un viaje por este universo y quedas fascinado por tu experiencia en el ramo de la medicina que te devuelve esa pasión por la investigación. No te pierdas de esta experiencia que sabemos lo agradecerás.